Para mí es nuevo todo absolutamente, entonces estoy flipando con todo este rollo y me gusta mucho, la verdad, ahí con las cosas, todos los focos y todas las movidas, muy bien. Yo estoy muy contento y agradecido a todo el mundo, o sea que muy bien. Lo mismo, los festivales seguramente nacen de las tradiciones culturales, ¿no? Festivales de música, festivales de cine, de teatro y la tele ya forma parte de la cultura de la gente, por lo tanto está fantástico que se le dé un festival en Vitoria. Soy muy friki de las series, ¿vale? Entonces, yo he visto, para mí, lo que más me ha gustado en la historia de la vida que yo tengo es Breaking Bad. Pero, ¿sí? ¡Pam! Pero tengo que decir que ahora estoy súper friki con Juego de Tronos, estuve... Tía, venga, un abrazo, por favor. Eres mi otro amigo. ¡Sí! Pues eso, es que soy tan friki que este verano he engañado a mi novia, bueno, que a ella también le gusta, pero he engañado a mi novia para irme a Dubrovnik en Croacia y hemos estado ahí donde se ha grabado y todo eso, haciéndolo el selfie y la gente nos miraba en plan... Pero, en fin, así que esas dos para mí son las que más me gustan. Yo, mira, así como clásica me disfruté mucho con Perdidos y actual creo que es una serie muy buena vis-a-vis, me gusta mucho más. Yo soy más mayor que... que... que ayer. Había uno que se llamaba 3-2-1 Contacto, que era 3-2-1 Contacto, estaba muy bien. Y... bueno, yo ese no lo conozco, creo que no habría nacido, seguramente. A mí me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo que apostamos. Era... yo me lo veía todos los días, la verdad es que me encantaba. Pablo Motos. Bueno, yo con Pablo sí que he trabajado, o sea que... Uno con el que no, pues... a lo mejor... Buena fuente, buena fuente me gusta. Para mí, lo mejor de trabajar en división es que me lo paso muy bien. O sea, para mí es lo más divertido, es muy divertido. O sea, si dicen... hay una cosa que... o sea, ¿qué es lo que más te gusta? Pues es que me lo paso de puta madre, no sé si se puede decir. A mí, aparte que te lo pasas muy bien, que los resultados son muy rápidos, que no tienes que esperar una semana, un mes... Tu trabajo diario tiene un reconocimiento diario, casi casi, y además, pues bueno, trabajas en un equipo fantástico, la gente es muy maja. Que apostamos, que apostamos, apuesta lo imposible. No hay ducha. Vale, vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!